Es que recasco a Orca, bueno, y es que recasco a María, es que recasco a Guzioi, etasuei, etorzeca a ti que es. Bueno, decía que gracias a la organización por invitar y a vosotras por venir. Bueno, la primera cuestión me pareció un poco sorpresa, me pilló así a contra, no sé, no lo esperaba, ¿no? O sea, un festival como Urban Bad, el que fuésemos a hablar de deporte. Esto es una cosa, bueno, yo creo que esto viene alguna vez, me acuerdo, creo que fue hace un año y pico, ¿no? En Gijón, Orca, que empezamos a hablar de cómo se utilizan algunos eventos deportivos, especialmente los megaeventos, y luego lo comento, ¿no? Los Juegos Olímpicos, casi como el gran megaevento, y cómo se genera un estado de excepción. Esta teoría no es mía, es de Marrero, ¿no? Y que realmente es, legalmente, te metes en una ilegalidad o a legalidad, ¿no? Es un limbo legal. Pero bueno, sin llegar a ese megaevento, pero bueno, sí que tenemos algunas otras cuestiones y otras dimensiones de eventos. Bueno, pues plantear, hombre, en primer lugar, casi una defensa, ¿no? Yo siempre a Orca le comentaba, a ver, yo el deporte, y a veces y trabajo mucho con el ámbito del deporte, y se olvida la dimensión cultural del deporte, cuando realmente, bueno, para mí no es ni siquiera dimensión. O sea, realmente el deporte no deja de ser una manifestación cultural. Nos puede gustar más, menos, pero realmente, o sea, todo lo que hay detrás, tanto sea desde unos deportes que puede ser como representación de una sociedad, estoy pensando, ¿no?, en los deportes tradicionales de aquí, a incluso un deporte absolutamente globalizado, como puede ser el fútbol, pero cómo esconde esa cultura de detrás, ¿no? Todos sabemos, o sea, cómo se relaciona el catenaccio con Italia, o el fútbol alemán, o sea, cómo hay ese componente cultural, ¿no?, dentro del deporte, a pesar de su gran estandarización, porque el deporte tiende a estandarizar, ¿no?, simplemente por poder competir. Bueno, le había llamado ciudades a golpe de eventos, la imagen traslada a eso, ¿no?, porque muchas veces, sobre todo estos grandes eventos que nos conllevan unas inversiones muy potentes y al final le metemos un martillazo a la ciudad y simplemente para generar unas infraestructuras, unas infraestructuras o una serie, lo que se le llama la regeneración. Bueno, tres puntos, o sea, hay muchos más sobre el evento, sobre los impactos que pueden tener los eventos, pero, bueno, tres puntos que me gustaría tratar, un poco a partir de lo comentado con Gorka, ¿no? Por un lado, el impacto económico. Siempre hablamos del impacto económico. Bueno, no me he presentado, habías dicho que me iba a presentar. Bueno, yo soy... Joder. Vamos, he entrado a piñón. Bueno, yo soy economista. Eso es, tío, me he puesto aquí a contar mi libro. Bueno, yo soy Juan Mamura, yo soy economista y tengo un máster, o sea, hice un máster en gestión de ciudades. Pues, joder, me cuesta reconocerlo, pero el año que viene cumplo 20 años trabajando como consultor deportivo. Venía de estudiar en las ciudades, o sea, de estudiar las ciudades cuando estaba en la universidad, cuando había acabado la carrera. Se me acaba una beca y me sale la oportunidad de poner en marcha una consultoría deportiva. Yo venía del deporte, era entrenador, sigo remando muchos años y me metí al mundo del deporte. Y hace unos años, pues bueno, me aburrí y quise volver al ámbito de la ciudad. Lo que pasa es que luego, como hay que comer y la gente te conoce por el mundo del deporte, pues acabas haciendo un híbrido así de gestión, deporte y gestión de ciudad. Ni siquiera es gestión deportiva, deporte y gestión de ciudad. Vale, ya me he presentado. Entonces, bueno, estos tres árbitros que se suelen tratar mucho. El impacto económico de los eventos, marca ciudad y regeneración local. Y nos centramos un poco en estos tres, en estos tres eventos. En regeneración local veremos que hay física y social, ¿eh? No os preocupéis que no es tan materialista todo. Respecto al impacto económico, bueno, el impacto económico, tenemos una cosa. Yo he hecho algunos estudios de impacto económico. No sé si sabéis el chiste del contable. Dicen que un buen contable es aquel al que cuando le preguntas qué resultado tengo en las cuentas, él te responde con otra pregunta y dice cuánto quieres que salga. Bueno, pues en los estudios de impacto económico es más o menos parecido, en muchos, ¿eh? Hay, claro, si te lo hacen en la universidad absolutamente independiente y tal, pues, bueno, te hace un buen... Pues te puede hacer un buen estudio y bastante limpio. Pero normalmente le metes un par de martillazos o empiezas a meter un par de supuestos. En economía empiezas a meter supuestos y dices, bueno, pues teniendo en cuenta o considerando que... Esto es de primero de economía, ¿no? Ceteris paribus. Dices, considerando que... Y ya a partir de considerando que dices, bueno, ya sé lo que me va a dar. Y si ves que no te llega, pues, bueno, voy a meter otra consideración y así me da más gordo. Pero más allá del resultado, esto me pasaba el otro día, además, hablando con un técnico que le presentábamos el impacto de los clubes de referencia en una ciudad. Y le decía, joder, es que, claro, le presentas un montón de impactos diferentes porque no quieres presentar un número, porque un número no es real. O sea, decir esto tiene un impacto de 14 o de 100, o sea, eso no es real, realmente no es real ni traslada una información buena. Entonces le planteas unos diferentes impactos y cuando se le presenta al concejal lo que hace es empezar a sumar tal, tal, bueno, ¿cuánto sale? Y dices, joder, o sea, te he hecho un informe de 50 páginas intentando decirte desde el principio que el número no es relevante, sino que empieces a analizar todos estos valores y me vas al número. Más allá del número, hay una cosa, bueno, otra cuestión del número. Yo nunca he visto un estudio de impacto que dé negativo. O sea, esto ya es, esto es así, no sé, yo lo que no sé es cómo no hemos terminado con el paro, montando eventos. Es que nunca he visto un estudio de impacto que dé negativo. Bueno, una cuestión que nunca se tiene, que no se suele tener en cuenta en los estudios de impacto es, bueno, esta es la primera idea, perdonad, me saltaba la siguiente. Al final, esos resultados económicos magnifican cualquier actuación. ¿Da positivo? Adelante. El caso más brutal, ¿no?, ya sin irnos a los eventos, era lo de Las Vegas, ¿no?, el Eurovegas. Es, joder, tal, impacto económico, no sé qué, y dices, joder, pero a ver, pero mira lo que estás haciendo. O sea, mira lo que estás haciendo y tu único argumento es el impacto económico, ¿no? Entonces, lo primero, tener en cuenta esto, ¿no?, esto de cómo se está utilizando el tema de los resultados económicos. Muchas veces, cuando hacemos un estudio, hay cuestiones que se olvidan. Efecto sustitución. El efecto sustitución es, bueno, si lo que me voy a gastar en el evento, me lo podría haber gastado en otra cosa. O sea, igual hasta era un gasto mejor. En vez de Coca-Cola me podía haber ido a una sidrería. Mejor socialmente y de kilómetro cero, ¿no? Efecto desplazamiento. También, ¿cómo huye ese dinero? Si pagamos, hay un dinero que pagamos a unas deportistas, unos deportistas por participar en este evento, ese dinero se va de la ciudad. Pero eso lo metemos como positivo, ¿eh? O sea, la cuenta del impacto es potente y hay cosas como esas que no se tienen en cuenta, ¿no? Efecto fuga, gente que puede… Hay gente que podría haber venido a Bilbao para lo que fuese, ¿no?, para ir al casco, para tomarse algo, pero no viene porque hay un evento y dice, joder, qué marrón, si es que se va a gastar petado de gente, paso de ir. Claro, eso no se cuenta. O sea, no tenemos… Solo contamos los que vienen, no los que dejan de venir, ¿no? Y los costes de oportunidad, que esto es en todo. Que es, bueno, ¿qué podría haber hecho con ese dinero? Claro, un evento, meto 10 millones de euros o un millón de euros, me ha dejado medio millón. Y dices, ya, pero es que no había otra alternativa con ese millón para tener un mayor impacto, ¿no? Y la última pregunta es cómo se distribuye. Y esa, la verdad es que nunca se hace. Y esto es muy sencillo. Pagamos entre todas, pero ¿y quién se lleva la pasta de esos beneficios? Porque solo vamos al grueso, ¿eh? Solo vamos al gordo de cuál es el impacto. Y ya, pero bueno, ese retorno a quién ha ido. Esto es muy fácil, ¿no? Siempre podemos pensar en hostelería, que puede ser el principal beneficiario, ¿no? Vamos a hacer un juego. El impacto justo. Impacto justo, Matías Prats. Vamos a calcular el impacto, a ver quién me acierta, el impacto de un premio de Fórmula 1 en una ciudad mediterránea, cualquiera, no sé, ¿no? Alguna. Bueno, esto es un caso ya personal, porque es que ya era curiosidad. Empiezo a mirar noticias y esto en un plazo de tres días veo una noticia que dice que te lleven un impacto de 43 millones. Otra de 55. Según van avanzando los días, van aumentando las cantidades, ¿no? 60, 100, 100 y ahí llega a 108. Decías, joder, ostras, con lo que somos los economistas, ¿no? O sea, este rango tan brutal, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Entonces, bueno, le vamos a preguntar a Pilar Rubio, sus inicios, no sé si sabíais, empezó en el precio justo. Y a ver, que nos diga Pilar cuánto vale, cuál es el impacto de un premio de Fórmula 1. Bueno, a ver, Pilar, no se hizo estudio. Directamente no se hizo. Así, por la cara, se lo inventaron. O sea, según iban para allá, o sea, le pagaban, le paraban, pues, ¿quién estaba? Camps, ¿no? Camps, ¿cuánto? No sé, pon 50. Y luego le preguntarían a Barberá, le pillarían así en un momento contento, pues, venga, ponle 100. Y ahí iban dando números. Y al final sale que no había, no se había hecho el estudio. Pero ahí se veía la necesidad, se encontraban con la necesidad, ¿no?, de darlo. Pero bueno, al final es esto, ¿no? O sea, esta imagen es hiperpotente, ¿no? El descapotable, y joder, se acaba. Y luego ya cuando encima te viene un organizador y te dice, Bernie Eccleston en su momento, ¿no? No, 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 yo seguiré trayendo aquí si seguís votando a Camps. O sea, esto es muy brutal. O sea, qué capacidad que... O sea, esto es política directamente, pero además metido de la forma más salvaje y más bruta. O sea, sin ninguna sutileza, ¿no? Bueno, tampoco voy a ser muy negativo, también tiene sus cosas positivas. Este es el primer caso. En Los Ángeles, después de la Primera Guerra Mundial, una serie de promotores observaban que Los Ángeles estaba muy mal y observaron o plantearon una estrategia que era invertir en un gran espacio sociodeportivo para empezar a acoger, básicamente, eventos deportivos, pero también culturales, etc. Y esto sale de la iniciativa privada. Curiosamente, cuando Los Ángeles luego fue sede olímpica, también fue el único caso que, además, el COI tuvo que cambiar sus normativas porque Los Ángeles, el Ayuntamiento de Los Ángeles no pidió ser sede. Pidieron unos empresarios de Los Ángeles. Eso no se podía y tuvieron que cambiar el reglamento para poder dárselo a Los Ángeles. También de iniciativa privada, directamente, directamente. O sea, se repetía la historia, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial y no le salió mal. Realmente, al final, normalmente, a las empresas pioneras les funciona. Se utiliza mucho y, si nos fijamos cuando vemos estos grandes eventos deportivos, sobre todo son antiguas ciudades industriales. ¿Por qué? Porque, al final, lo que estamos demostrando, lo que intentamos demostrar con este tipo de eventos es que la ciudad está cambiando. Y, claro, y estas ciudades industriales, que son Bilbao, ¿no? O sea, que dices, eh, que yo ya no soy gris, eh, que yo ya no soy cutre, eh, que ahora soy ciudad de servicios, ciudad inteligente, ciudad amiga, ciudad sostenible, ciudad, ciudad… Soy guay ahora. Entonces, ahora monto eventos porque, claro, trasladamos esa imagen, ¿no? Y es por eso que ciudades, pues, mira, Manchester, por ejemplo, se ha presentado, no sé si son dos o tres veces, nunca lo ha conseguido, los Juegos Olímpicos, pero sí que ha cambiado esa imagen simplemente por presentarse. Hay un estudio muy curioso que hicieron unos economistas que evaluaban que el impacto positivo de presentarse era casi tanto como el de ganar. El impacto positivo de retorno de imagen y encima no te metes en el marrón de invertir y dices, joder, es estupendo, vamos, llego a la final y luego digo que te den, ¿qué es lo que está pasando? Que últimamente, bueno, lo que ha pasado ahora, ¿no?, con París y Los Ángeles, es, que al final ha sido, bueno, 2024-2028. Solo hay dos sedes para los Juegos Olímpicos y dicen, bueno, ponedos de acuerdo, el que queráis sería la de 2024 y el que queráis la del 2028. Directamente, claro, esto sí que últimamente lo que están viendo es que grandes ciudades ya sentadas con una imagen, el retorno que están obteniendo no es tan bueno. En cambio, en las ciudades industriales ha sido una estrategia que se ha usado mucho, ¿no? Respecto a eventos deportivos y consumos de experiencia, ¿no? Bueno, esto es, claro, estamos ahí en un mundo, esto ya, bueno, el deporte como en todo lo demás, ¿no? Estamos haciendo así como una cosa muy de espectáculo, carreras de zombies. ¿Os habéis visto? Lo están petando, o sea, lo están petando. Hay una empresa que te monta carreras de zombies y te empiezan a perseguir zombies, igual estás toda la noche. Y que no te atrapen, sí, pero además, muy bien de tiempo, ¿eh? Y te vas escondiendo por la ciudad y tal. Joder, lo oí en la radio y dice, no, esta es la… no sé. O sea, pero al año montaban treinta y tantas o cuarenta. Y dices, joder, ¿y de dónde sacas tantos zombies, tío? Pues bueno, te colocan y tal, ¿no? Pero claro, ¿en qué estamos convirtiendo todo esto? O sea, ¿en qué estamos convirtiendo, no? Realmente esos centros de consumo, esto, la frase de Guy Debord, ¿no? Todo lo que antes se vivía directamente ahora se aleja en una representación. O sea, realmente ya es… Joder, es que ya… Dices, bueno, la carrera, ¿no? La carrera tiene ese componente, pero ya le tengo que meter zombies, ya le tengo que darle ahí ese plus de representación. Bueno, un poco ese consumo efímero y darle ese carácter experiencial, ¿no? Otra cosa muy ligada, ¿no? A todos los eventos deportivos. Y nos centramos un poco ya, pasamos a la imagen de la ciudad. Claro, bueno, esto ya no es nuevo ni es una frase mía. Pero son las catedrales del siglo XXI. Bueno, esta especialmente, ¿no? Ya si le ponen el nombre ya, encima si la reconocen así. Pero, claro, o sea, ya el elemento más representativo, si hace un siglo era la catedral de donde fuese, ahora es el campo de fútbol. El Alianza Arena, no sé si son… Hay seis Alianzas Arenas en todo el mundo. Bueno, uno es Alianza Estadion, el otro es Alianza Arena. Bueno, ya con esto de los nombres, ¿no? Pero realmente, ¿qué se busca? Porque esto al final lo hay que mantener, ¿eh? Son nuevos espacios de consumo, habitualmente se genera ese edificio emblemático, ¿no? Pero sobre todo la idea es generar ese punto focal. O sea, es generar un punto que diga, bueno, pues eso, el efecto Wohenheim, ¿no? Que es el punto focal de una regeneración mucho más amplia y que luego, pues todo el mundo se equivocó. O sea, mucha gente se equivocó, muchas ciudades, y pensaron que era solamente el punto focal. Y no, no, no. O sea, un punto focal es un punto focal. Y, claro, cómo este tipo de estadios actúan, ¿no? Como catalizadores, casi como imagen. Y esa imagen de transformación urbana que proyectan. Llegamos a puntos brutales, como este, ¿no? Coges al Colón de Barcelona y le pones una camiseta. Claro, bueno, hubo movida y se la tuvieron que quitar. Pero es que, claro, era tan bestia. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Esto era de Nike, ¿eh? No era del Barça, claro, bueno. Hombre, si pones solo Nike, entonces ya no te dejan, pero claro, ya poniéndole el Barça y tal, joder, es el Colón de Barcelona. O sea, qué falta, bueno, no sé, qué falta de respeto, no sé, o qué falta de sensibilidad, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar con esto, no? O sea, y el deporte, claro, y te podrán vender, y probablemente lo vendería, ¿eh? Estamos vendiendo salud, estamos vendiendo bienestar y estamos vendiendo deporte, que es bueno. Pero, claro, ¿dónde tenemos los límites? Dos cuestiones. Cuando planteamos una estrategia de eventos deportivos, pero vale también para los no deportivos, ¿no? Hay que tener en cuenta dos impactos en cuanto a la imagen. Por un lado, una imagen funcional. Un evento deportivo puede generar una imagen funcional, operacional, y una imagen simbólica. Mira, os traigo dos casos. Uno es este, esto es Valencia. Valencia, y aquí está la fundación que lleva, bueno, la fundación de Juan Roch, el de Mercadona. Tiene una fundación que le ha puesto el nombre de su madre y ha metido, o sea, está metiendo un pastón para hacer Valencia-Ciudad del Running. Ha invertido todo en recorridos para correr por el Turia, bueno, pues donde la Ciudad de las Artes, ahí hay recorridos. El hombre tiene un objetivo que es que Valencia, el maratón de Valencia, esté entre los tres mejores del mundo y están cambiando trazados de calles para cuando en la maratón se pueda ir más rápido y se pueda batir el récord. Porque, claro, si bates el récord, claro, ya te pone en el top, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eso, curvas, ampliándolas, o sea, cambiando ya, digamos, la calle ya no es porque ven que no puedo buscar otro recorrido, entonces ya cambio la calle directamente. Normalmente quito acera, o si tengo suerte, no, normalmente quitarán acera, porque como corren por la calzada. Y van adaptando la propia calle para hacer Valencia-Ciudad del Running y que alguien consiga el récord del mundo de la maratón. Obviamente esto, o sea, estás buscando esa imagen de ciudad deportiva y estás buscando un turismo directamente deportivo. Pero hay otro caso y es muy relacionado al anterior, que son los tipos en calzoncillos que decía Fernando Bayón en Bilbao. Con todas las reticencias, pero ¿qué es lo interesante de este caso? ¿Qué traslada? Porque Bilbao realmente ¿qué vende? Bilbao vende regeneración. Y sobre todo el elemento central regenerado que es la ría. La ría es, vamos, hace pues ya 30 años que empecé a remar y me acuerdo que remábamos en la ría y cambiabas hasta la forma de remar por no salpicarte. Claro, ratas, chutas, mierda, todo, un asco, o sea, era todo un ascazo, ¿no? Y en cambio ahora ya la ría mola. La ría es verde y la ría es limpia y es tan limpia como que los 12 mejores saltadores del mundo se tiran a ella. Eso es lo que traslada a esto. Y me da igual cuántos turistas vengan en ese momento, me da igual cuántas visitas, porque lo retransmite Red Bull, Red Bull se ve en todo el mundo, la pasarela, o sea, la plataforma de Red Bull se ve en todo el mundo y a mí lo que me interesa, o sea, bueno, a ver, no me meto en juicios de valor, yo digo lo que pueda haber detrás. Lo que interesa en este caso es, ostras, estamos trasladando esta imagen, la gente ahora se puede tirar al agua de la ría. Yo no lo haría, ¿eh? Pero, bueno, se tira, sales y ya está, mientras no tragues agua, ¿no? Bueno, pero es un poco esta otra cuestión que hay detrás y que hay que tener en cuenta también en los eventos, que a veces no es simplemente ese impacto directo sobre deporte, claro, aquí no estás fomentando deporte, no quieres que la gente se tire a la ría, no vas a poner una plancha para que le tire, sino estás trasladando esa otra imagen, ¿no? Es simbólica. Y el último punto, regeneración local, siempre se habla de regeneración física y regeneración social. Regeneración física, pues, es la clásica, ¿no? Empezamos a generar infraestructuras y muchas veces estas infraestructuras, pues, se convierten en elefantes blancos. Siempre la cuento, si la cuento, ¿sabéis de dónde viene la expresión elefantes blancos? O sea, esto es una convención, se conoce ya, estas instalaciones que te quedan así, después de un gran evento, es un elefante blanco. Un elefante blanco, bueno, los elefantes blancos vienen, era una tradición del antiguo rey de Siam, que cuando había un noble que le caía mal, pues, le regalaba un objeto súper preciado, que era un animal sagrado, que era un elefante blanco. Un elefante blanco era un animal, pues, muy enfermizo, que necesitaba muchísimos cuidados, además, era tan sagrado que todo el mundo tenía derecho a verlo, entonces, si a ti te regalaban un elefante blanco, tenías que tenerlo a disposición de que todo el mundo lo pudiese ver, y con esa particularidad de que costaba un pastón mantenerlo. Entonces, te lo regalaban para arruinarte, porque si no te arruinabas con el primer elefante, bueno, pues, te regalaban otro. El rey de Siam, me imagino, que tendría a saco de elefantes blancos por ahí. Bueno, esa es la historia de la denominación de elefante blanco, ¿no? Eso es lo que hay detrás. Es un regalo, o es algo que tú quieres que es un regalo, una suerte, que te hace alguien al que no le importas una mierda, y que te deja un marrón. ¿No? Es un regalo, pues, eso. Me gusta Billy Bob Thornton como personaje que te hace un regalo y no le importas una mierda, ¿no? Bueno, claro, es una instalación absolutamente dimensionada para un evento que luego nunca se va a dar. Londres lo vio y 80.000 plazas de su estadio olímpico eran desmontables. Londres fue el triunfo del mecano tubo. A pesar de eso, sigue teniendo un marrón, ¿eh? Pero bueno, tiene 80.000 plazas menos de marrón. Luego hay otra cuestión, ¿no? Ya desde la economía le metes un chute a la economía, le metes un chute, pues eso es lo que pasó en Barcelona, ¿no? Le metes un chute de dinero en un espacio muy corto y cuando tocaba una crisis, tú ahí la retienes porque la has metido a inversión, pero claro, luego la resaca es de cuidado, ¿no? Regeneración social. Y esto, pues, muchos hablan, pero realmente pocas personas hacen. Esta foto es súper potente, ¿no? Es la final de la UEFA, de la EuroUEFA, esta era por selecciones. Entonces, ¿cómo tenemos ahí a una buena parte de la población viendo el partido y la parte detrás de la pantalla en plena manifestación, ¿no? Por todo lo que estaba, todas las dinámicas sociales que estaban ocurriendo. La verdad es que la imagen, cuando la vi, o sea, me parece súper potente de la realidad que hay. O sea, ¿no? Estamos metidos, bueno, ya si hablamos de lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Claro, no estamos haciendo nada, apenas hay una participación, hay unos acuerdos, simplemente se pone y luego les pedimos que sean voluntarias y voluntarios, eso sí, ¿eh? Luego venid y que tu aportación es necesaria. Ya, pero bueno, lo importante no me has tenido en cuenta, ¿no? Y esto, bueno, lo traía más que nada porque era lo que le llamó a Gorka la atención cuando hablábamos en Gijón, ¿no? Este trabajo es de Isaac Marrero, que hablaba de los Juegos Olímpicos de Londres como espacios de excepción, que realmente se genera un estado de excepción. Hace un análisis de toda la legalidad que subyace, a la organización de unos Juegos Olímpicos y son tres líneas principales por las que actúan. Primero, se genera una arquitectura legal propia de los Juegos. O sea, te viene, has ganado, enhorabuena, toma. Te dan un tocho así. Uno es el contrato de ciudad host city, de ciudad sede, y 26 manuales técnicos. 26 manuales técnicos que te aseguran que aquí todo está bajo control, pero todo está bajo control para mis marcas. Por ejemplo, si tú vas a coger unos Juegos Olímpicos, el mes anterior y durante los Juegos, todos los espacios de publicidad los tienes que tener controlados para mis patrocinadores, yo COI. Ahí no se mueve nadie. Esto, obviamente, necesitas un brazo ejecutor y es lo que Isaac Marrero llama la policía del signo. La policía del signo es, bueno, tú despliego 10.000 militares, en caso de, bueno, en Río no quiero ni saber cuántos fueron, 10.000 militares que me aseguren el cumplimiento de esos requisitos que me pone el COI. Y muchos de esos requerimientos, por ejemplo, es, tú no puedes ir con una camiseta de Keller a los Juegos Olímpicos. No te dejan entrar, te la quitan. Dices, ¿por qué? No, es que el patrocinador oficial es este. Tú no puedes entrar. Claro, ¿por qué? Lo que están invitando es lo que se llama el marketing de emboscada. Esto en unos mundiales les pasó, todavía no lo tenían muy controlado. Y entonces, yo no sé si el patrocinador era Heineken, entonces cogió Budweiser, anduvo muy listo y cogió como a un grupo de 50 modelos, todas rubias, despampanantes, y cada una fue entrando por diferentes puertas, entraban al partido e iban con camisetas de Budweiser. Pero bueno, cada una individualmente. Todas tenían plaza justo detrás de la portería. Entonces, pues os podéis imaginar quién miraba a Keller, o sea, quién miraba a Heineken y qué era lo que realmente se veía. Entonces, ahí Budweiser lo que hizo es lo que se llama el marketing de emboscada. Toda esta arquitectura legal es para evitar todo eso. Más luego, cuestiones como que tú, por ejemplo, denominaciones genéricas no puedes utilizar. O sea, no puedes utilizar ninguna palabra que pueda parecer o pueda dar a equívoco de que tú eres patrocinador. Bueno, pues todos esos manuales, 26 manuales técnicos, el contrato, todo eso va para asegurar el retorno económico, y lo pone así, lo pone así, el retorno económico de nuestros patrocinadores. Ahí sí que no se esconden. Y por último, militarización del espacio urbano. Claro, para todo esto tienes que ajustar el espacio. Hay una arquitectura de seguridad, diseñas. Nos podemos ir a la zona este donde se construyó toda la Villa Olímpica de Londres, y se ve, ¿no?, los amplios espacios, parece que Haussmann estuvo ahí a las órdenes. Sistemas de vigilancia, un montonazo de cámaras para asegurar, claro, además, ostras, que ahora en los tiempos que vivimos, en los Juegos Olímpicos son un destino de cuidado, pues venga, pues hay que poner un sistema de cámaras y todo el dispositivo policial. Eso también es legado. Claro, acaban los Juegos y tú te encuentras con que en ese barrio está absolutamente militarizado. También cuestiones legales. Por ejemplo, en Sidney, para los Juegos Olímpicos se puso en marcha la política de tolerancia cero. Han pasado años de Sidney y creo que todavía sigue la política de tolerancia cero. Esta que Rulodolf Giuliani puso tan de moda en Nueva York. Entonces, este es el caso más brutal de apropiación. La ciudad, bueno, no es del COI, pero casi, o sea, la ciudad solo se queda lo bueno, que es todos esos espacios, los espacios para mis patrocinadores, no para los tuyos, tú tienes ahí esos huequillos por ahí, pero te obligan a tener controlada toda la ciudad para que ellos puedan hacer beneficio. Y, por último, a nivel propositivo, estrategia propia de la ciudad. Lo que estamos viendo, bueno, lo primero es que la ciudad debería tener estrategia, obviamente. Pero, claro, que la estrategia de los eventos debe estar alineada a esa estrategia propia de la ciudad, a ese modelo general. La necesidad de hacer una evaluación, y ya no sé si, tanto indicadores, sí que es una palabra que da miedo, pero por lo menos evaluar, ¿no?, antes de uno, de otro evento, de, hombre, según tamaños, más o menos. Pero, sobre todo, hacer esa evaluación, esa valoración de si interesa o no interesa en función de los criterios o de los fines objetivos que pueda tener la ciudad, y post. Y post, y estaría bien ver alguna evaluación que diese negativo, porque es que, joder, es que ya canta un poco, ¿eh? Y planteadas de la participación ciudadana, ¿no?, bueno, con mayor o menor medida, y yo entiendo que también cuando se va a organizar algunos eventos, pues hay los plazos, pues bueno, pues muchas veces son cortos, pero hay que establecer esas líneas de participación ciudadana. Bueno, esta casi me la asalto normalmente, siempre es interesante esa aplicación desde el capital social, ¿no?, marcar un objetivo común, relación con el exterior, interrelación con la administración o credibilidad, importante, porque muchas veces si no hay credibilidad, pues el capital social, pues tampoco no, es imposible que surja, o sea, y hasta aquí ya, oh, Millasquera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!